Porque concluye la audiencia múltiple relacionada con el robo a la caja de ahorros. Linda Brand nos amplía esta información. Linda, buenas tardes. El Ministerio Público logró que un juez de garantías decretara la detención provisional a un hombre de 22 años, el cual es el único detenido por el robo agravado a la sucursal de la caja de ahorros ubicada en Plaza Galápagos, Avenida Domingo Díaz. Audiencias múltiples solicitadas por la sección de atención primaria y litigación de las Fiscalías Anticorrupción, en la cual la juez de garantía legalizó la aprehensión, imputación e imposición de medida cautelar de detención provisional contra uno de los sujetos involucrados en el robo agravado ocurrido en la caja de ahorros sucursal Juan Díaz, en la cual lograron sustraerse más de 39.000 balboas. El Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, fue consultado por las investigaciones por delitos de robo y hurto a bancos estatales. Nosotros lo que podemos reiterar por parte del Ministerio Público es la necesidad de que los entes financieros traten de reforzar todos los temas de seguridad que permitan prevenir la comisión de este tipo de conductas. El Ministerio Público y la Policía Nacional están tras la pista de los otros dos delincuentes que lograron sustraer de la sucursal de la caja de ahorros de Juan Díaz, 39.633.30 dólares. Estos tres delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad de la Plaza Galápagos. Y el equipo de Next Noticias estuvo inspeccionando el área donde se llevó a cabo este robo agravado la mañana del martes 27 de septiembre y pudimos observar que hay una unidad de la policía ciclista en la parte de afuera de esta sucursal de la caja de ahorros y por parte de esa institución bancaria estatal hay un seguridad en la parte externa y otro en la parte interna los cuales únicamente portan un aparato detector de metales. Con cámara de Jonathan Osorio, Linda Brandt, Next Noticias.